Dicen que la distancia Que se lo olvidó Pero yo no consigo esa razón Porque yo seguiré siendo el cautivo De los caprichos de tu corazón Supiste esclarecer mis pensamientos Me diste la veredad que yo soñé Ahuyentaste de mí los sufrimientos En la primera noche en que te amé Hoy mi playa se viste de amargura Porque tu barca tiene que partir A cruzar otros mares de locura Cuida que no naufraguen tu vivir Cuando la luz del sol se esté apagando Y te sientas cansada de bajar Piensa que yo por ti estaré esperando Hasta que tú decidas regresar Supiste esclarecer mis pensamientos Me diste la veredad que yo soñé Ahuyentaste de mí los sufrimientos En la primera noche en que te amé Hoy mi playa se viste de amargura Ahuyentaste de amargura Porque tu barca tiene que partir Hasta que yo por ti estaré esperando Hasta que tú decidas regresar 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 Gracias por ver el video.